... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cómetelo a disfrutar... ...de las buenas recetas que vamos a preparar hoy con tanas... ...amanita cesárea, es el nombre de la seta... ...con la que vamos a preparar arroz con pato... ...y hay muchos lugares donde uno puede encontrar seta... ...en un mercado, en diferentes sierras de Andalucía... ...pero un lugar, casi diría yo inigualable... ...es la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche... ...un lugar para nunca olvidarlo. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche en la provincia de Huelva... ...es uno de los lugares donde la naturaleza y sus frutos... ...nos regalan exquisitos manjares como nuestras protagonistas de hoy... ...las tanas. Mi nombre es Jairo Carranza... ...estamos en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...y tenemos la fortuna de contar con la tanas... ...una de las setas más apreciadas que hay... ...debido a que tenemos un otoño templado, cálido... ...y también algo lluvioso... ...las condiciones esenciales para que se den las setas. La amanita caesarea, llamada comúnmente tana en Huelva... ...es una exquisita seta que se da generalmente en el otoño... ...con la llegada de las primeras lluvias... ...en un entorno de encinares, castaños y alcornoques. Es recomendable siempre servirse de libro y de expertos... ...a la hora de recolectar tanas... ...porque la amanita cesárea que es la tanas... ...tiene muchas otras especies familiares... ...que son tóxicas y mortales... ...como por ejemplo la amanita faloide... ...la amanita panterina o la amanita muscaria. Esta seta, tiene un sombrero de entre 8 y 20 centímetros de diámetro... ...y presenta un color anaranjado... ...o naranja vivo con cutícula lisa y separable... ...cuando comienza a crecer... ...tiene la apariencia del interior de un huevo de gallina. Qué grande es esta seta por favor... ...la tana que se le conoce por pluralmente... ...pero cuidado que era la amanita... ...se escribe caesárea... ...pero se le suele decir amanita cesárea... ...pero hay una que es la amanita faloide... ...que la hemos visto en el vídeo... ...y la amanita muscaria cuidadín, cuidadín... ...que son muy venenosas... ...vemos los ingredientes... ...estas se pueden comer por supuesto... ...y si no hacemos la prueba... ...te la damos a Amador... ...si vemos que no pasa nada... ...comemos nosotros después... ...no, vemos ingredientes y ha empezado. Tanas, pechuga de pato... ...micuiz de pato... ...puerro, pimiento verde, cebolla, ajo... ...algunas castañas asadas y peladas... ...arroz... ...vino del condado... ...clavo, pimentón dulce, romero... ...y caldo de carne. Vamos a empezar familia... ...hemos visto en ingredientes... ...pechuga de pato... ...un arroz con pato... ...nosotros vamos a utilizar la pechuga... ...porque es algo... ...que está realmente tierno... ...y no necesita una cocción muy prolongada... ...pero podéis usar burlos... ...los muslitos de pato... ...el confí de pato... ...que al fin y al cabo lo que se hace... ...es que se confitan grasa... ...o un pato entero... ...lo troceamos... ...lo podemos marcar al fuego... ...después lo ponemos en una fuentecita... ...en el horno, un poquito de vino... ...y dejamos... ...que se cueza tranquilamente... ...y se hace en el horno... ...hasta que está tierno... ...podemos usar... ...muchas variedades... ...esta es una forma de hacer... ...un arroz con pato muy rápido... ...y después... ...hemos visto en ingredientes... ...micuy... ...el micuy hoy... ...que es una elaboración... ...un paté que se hace... ...la palabra paté no es correcta... ...pero bueno, se hace con el foie de pato... ...con el hígado del pato... ...y el micuy es opcional... ...¿y por qué es opcional?... ...porque el micuy... ...de precio también... ...está un poquito alto... ...entonces... ...el micuy lo que vamos a hacer al final... ...es darle un poquito... ...ya cuando está casi terminado el plato... ...le damos un toquecito de micuy... ...para que coja un sabor especial... ...vamos a hacer arroz... ...con esa cantidad que habéis visto... ...en ingredientes de micuy... ...podemos hacer arroz... ...no es exagero... ...para 20 personas... ...o sea... ...que darle un toquecito... ...va muy bien... ...que no se lo corresponde... ...no pasa absolutamente nada... ...la cocina es un mundo libre... ...no, lo que sigue... ...más libre todavía... ...que empezamos... ...y ahí... ...pues lo primero... ...aquí vamos a trabajar... ...toda la receta... ...en una cacerola... ...buena para hacer nuestro arroz... ...que no es un arroz seco... ...va a hacer un arroz... ...meloso... ...tirando a caldosito... ...y un poquito de frío... ...nos pega el arroz... ...un poquito calentito... ...caldosito... ...pues le ponemos... ...le damos un poquito de temperatura... ...vamos a dejar... ...que se vaya calentando... ...y mirar algo importante... ...el pato... ...si veis parece que es una carne... ...muy magra... ...es muy roja... ...pero el pato tiene mucha grasa infiltrada... ...tiene mucha grasa dentro... ...entre las fibras musculares... ...y además... ...tiene una parte... ...que ahora os la voy a enseñar que es... ...al dar la vuelta... ...que es muy rica... ...también en grasa... ...pues esa grasa... ...vamos a utilizarla... ...porque tiene sabor... ...mirar esto que tiene aquí... ...todo esto que tenemos aquí... ...es sabor... ...pues cogemos... ...le podéis quitar si queréis un poco... ...o le vamos a dejar la grasa... ...cortamos... ...no le voy a quitar nada... ...normalmente si se hace por ejemplo... ...lo que es para una pechuga de pato a la plancha... ...pues se le quita un poquito... ...nosotros le hacemos unos cortes... ...para que penetre el calor... ...tenemos la cacerola al fuego... ...sin ningún tipo de grasa... ...y lo primero que vamos a hacer... ...esta parte la vamos a poner boca abajo... ...esa grasa... ...lo que vamos a conseguir... ...es que se empiece a derretir... ...y vamos a tener una grasa preciosa... ...¿qué ocurre con esa grasa?... ...pues igual un poco que... ...lo que ocurre con la mantequilla... ...que cuando la echamos... ...corremos el peligro que se queme... ...de estar mucho tiempo al fuego... ...y por eso utilizamos... ...de recurso maravilloso... ...que nunca falla... ...en nuestro maravilloso virgen extra... ...echamos primero... ...el pato que suelte grasa... ...y después chorrito de virgen extra... ...pero es importante... ...porque si la ponemos con algo de grasa... ...no la suelta al principio... ...no es lo mismo... ...es igual que cuando hacemos un foie a la plancha... ...pues cogemos... ...veis, sin nada... ...y el lado de la grasa para abajo... ...y vais a ver como empieza a soltar grasa... ...y eso es sabor... ...lo dejamos un momentito... ...que vaya soltando grasa... ...ahí tranquilamente... ...vais a ver como por el lado de la carne... ...va a empezar a salir... ...grasita... ...que eso es, ya os digo... ...como si fuera... ...bueno, como si fuera... ...sin el como si fuera... ...es sabor a pato... ...lo ponemos ahí... ...lo dejamos tranquilamente... ...me preparo un plato para apartarlo después... ...esperamos... ...que vaya cogiendo temperatura... ...que nos vaya soltando sabor... ...mirar, mirar eh... ...que no le he puesto nada... ...todo lo que va soltando... ...pues llega un momento en el que ya... ...que va soltando... ...ahora sí... ...le añado un chorrito... ...ya de virgen extra... ...pero de verdad... ...aquí no hablamos de un virgen extra cualquiera... ...mira, hablamos de Olo Estepa... ...que todo el proceso de elaboración de este aceite... ...se realiza por debajo de 27 grados... ...con lo que así conseguimos mantener intactas... ...todas las propiedades nutricionales y de sabor... ...y es que la tecnología es fundamental... ...para que Olo Estepa sea un virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...dejamos así... ...va soltando, va soltando... ...y ahora le vamos a dar la vuelta... ...y vais a ver... ...qué color más bonito... ...nos ha cogido la pechuga de pato... ...mirar... ...mirar qué color más bonito... ...lo hemos abierto... ...lo dejamos que se marque un poco por este lado también... ...y lo apartamos... ...no nos importa, va a estar crudo, crudo por dentro... ...pero después... ...lo vamos a terminar ya dentro del arroz... ...lo que estamos haciendo ahora es... ...que nos suelte el sabor... ...en lugar de una pastillita de caldo... ...de pato... ...¿hay pastillita de caldo de pato?... ...yo creo que no... ...pues... ...hacemos nuestra pastillita particular de caldo de pato... ...ponemos así... ...dejamos que se vaya dorando... ...y yo me voy trayendo ya las verduras... ...y voy picando... ...venga... ...verduritas para el arroz... ...vamos a coger... ...y vamos a poner... ...cebolla... ...como es un arroz caldoso... ...no voy a picar mucho las verduras... ...a mí me gusta... ...estamos hablando de un arroz que lleva pato... ...que lleva tanas... ...lo que me gusta que sea... ...un arroz así... ...acogedor... ...no muy milimétrico en el corte... ...no, no, esto tiene que ser algo... ...en torno a una chimenea... ...disfrutando de este plato... ...incluso cocinado... ...en una chimenea como antiguamente... ...las brasas... ...ole... ...ponemos ahí... ...este también... ...picamos de forma generosa... ...aquí... ...y dejo... ...mira... ...ha saltado... ...atención... ...porque lo nunca he visto... ...me cuesta la propiedad... ...colar la cebolla dentro de la cacerola... ...y ella sola desde la tabla ha saltado y ha caído... ...mira... ...haya caído... ...apartamos... ...ya tenemos aquí... ...mirad... ...dorado por un lado... ...dorado por otro... ...apartamos... ...y en esta grasita... ...es cuando empiezo ya a rehogar verduras... ...voy a bajar un poco el fuego... ...porque lo tenemos muy arriba... ...bajamos un poco y empezamos a añadir verduras... ...las que tengáis en casa... ...yo os recomiendo estas... ...sencillas... ...fáciles... ...verduras que no aporten muchísimo sabor... ...porque si ponemos verduras de sabor muy fuerte... ...imaginar por ejemplo ponemos... ...pues no sé... ...hinojo... ...o ponemos jengibre... ...muchas veces ocultan sabor... ...entonces lo que queremos es que... ...el sabor de la tana... ...el sabor del pato sea... ...el que esté presente... ...movemos y veis que... ...rápidamente se oscurecen un poco... ...la cebolla... ...eso es... ...ese color tostadito que está cogiendo ahora mismo la cebolla... ...es el sabor que tenemos en el aceite... ...vámonos, porque ponemos puerro también... ...cortamos los extremos del puerro... ...aquí... ...quito la capa exterior... ...con un corte superficial... ...miremos, miramos que está limpia... ...como tiene un poquito de tierra aquí... ...pues nos vamos al grifo... ...corte en cruz... ...y nos vamos al grifo... ...y hacemos así... ...con un poquito de agua... ...y le quitamos la posible tierra que pueda tener... ...listo... ...tal cual... ...y vámonos a cortar... ...el puerro por la mitad... ...y una vez que lo tenemos por la mitad... ...tal cual... ...troceamos también de forma generosa... ...el puerro aunque lo estamos cortando así... ...al cortarlo por la mitad... ...después... ...lo que va a pasar en el fuego... ...es que se van a ir separando las capitas así... ...y entonces al final se queda bastante picadito... ...no hace falta... ...muy muy picado... ...que él solo... ...nos ayuda después en la cacerola... ...esta receta nosotros la estamos haciendo... ...melosa... ...pero que si queréis hacerla... ...seco... ...lo único que cambia es la cantidad de caldo... ...es simplemente... ...lo mismo pero con menos caldo sería... ...hemos puesto el puerro... ...vamos a poner por ejemplo el pimiento verde... ...cuando no tiene pedúnculo... ...que nos costará mucho trabajo a lo mejor apretar... ...lo que podemos hacer es que le damos un cortecito aquí... ...cortamos así... ...esta parte bien limpio se aprovecha... ...y esta... ...cortamos... ...alrededor... ...semillas fuera... ...y lo quitamos aquí... ...hacemos así... ...y sale... ...golpeamos, golpeamos un poquito... ...para que caiga el exceso... ...de semillas y de tómela siempre... ...lo abrimos ahora... ...corto aquí... ...aquí vemos más semillas... ...pues fuera semillas... ...no pasa nada si caen semillas algunas... ...porque de hecho... ...muchas veces los pimientos... ...no los tomamos fritos... ...y tienen la semilla dentro... ...y no lo comemos con la semilla... ...que no pasa nada... ...por eso esas semillas son las que... ...nos hacen saber... ...que el pimiento es realmente una fruta... ...porque tiene la semilla dentro... ...cortamos... ...y pimientito verde... ...que le ponemos también... ...a nuestro arroz... ...vamos a empezar a... ...remover bien esa verdura... ...le voy a poner ajo... ...cuatro dientes de ajo... ...lo vamos a laminar... ...aquí... ...receta... ...que más de un año hago yo... ...hay recetas muchas veces... ...que digo bueno... ...yo no puedo hacer todas las recetas... ...pero esta... ...es de esas recetas que en casa si puedo... ...cuando tengo alguna vez invitado... ...me gusta hacer... ...porque es que el arroz... ...primero el arroz es muy socorrido... ...permite que coman más o menos personas... ...echando más o menos arroz... ...pero además... ...después... ...si tiene buenos ingredientes... ...no hay que tampoco hacerle muchas cosas... ...es controlar... ...un buen caldo... ...controlar un buen sofrito... ...un buen arroz... ...y el tiempo de cocción... ...y listo... ...esto lo tiramos... ...y vámonos... ...porque ahora... ...vamos con las tanas... ...tanas... ...que las hemos comprado... ...bien limpias... ...y... ...un poquito de romero... ...que le vamos a poner... ...venga un poquito... ...esto me voy a poner bien de romero... ...mirad las tanas... ...como habéis visto en el vídeo... ...esto es el sombrero... ...la parte de arriba de la tana... ...es lo que se llama el sombrero... ...después... ...tenemos... ...el tallo que es lo que se llama pie... ...sería el pie... ...pues vamos a utilizar todo... ...simplemente... ...que vamos a trocearlas un poco... ...por ejemplo... ...más cómodo así... ...mirad... ...mirad qué cosa más bonita... ...le doy un corte por la mitad... ...mirad... ...qué cosa, qué cosa... ...cortamos así... ...voy a darle otros cortecitos... ...aquí... ...y aquí... ...y troceamos... ...cortamos... ...y vamos a añadir... ...tanas a nuestro arroz... ...vámonos para adentro... ...bien de tana le vamos a poner... ...y el ingrediente estrella... ...hay que aprovechar... ...ponemos ahí... ...voy a poner... ...este también... ...con el tallo y todo... ...vamos a trocear así... ...y el pie... ...la parte final... ...la dejamos fuera... ...seguimos... ...esta también... ...parte final del pie... ...la dejo fuera... ...y otro cortecito por aquí... ...qué color más bonito... ...y es color de nuestra geografía... ...es color de nuestra sierra... ...de nuestros montes... ...sierra de Aracene... ...y vais a decir yo también... ...de Aracene y Picos de Aroche... ...si no lo conocéis... ...es de esos sitios en los que uno va... ...y vuelve... ...y te preguntan... ...¿por qué has vuelto?... ...pues no sé... ...será porque se come muy bien... ...será porque... ...te sientes envuelto... ...en la naturaleza... ...será por los paisajes maravillosos... ...será por la gente... ...pero vuelve... ...la cuestión es que te lo pregunta... ...pero vuelve... ...aprovechamos bien... ...pongo rama... ...de romero... ...voy a poner una... ...estas dos... ...venga... ...dos ramitas de romero generosas... ...y mezclamos... ...y vamos a dejar ahora... ...con un poquito de sal... ...que le voy a poner... ...y si queréis pimienta también... ...que se vayan rehogando tranquilamente... ...nuestras setas... ...con nuestras verduras... ...que es la base del arroz... ...el sofrito... ...y os recuerdo lo que hemos hecho... ...muy fácil... ...diréis... ...¿cómo?... ...pues a través... ...de nuestro repaso... ...ahí lo tenéis... ...calentar la cacerola... ...y disponer la pechuga de pato... ...con el lado de la grasa hacia abajo... ...verter un chorrito de aceite de oliva virgen extra... ...y cocinar por ambos lados... ...un par de minutos... ...apartar y reservar... ...picar la cebolla... ...y comenzar a rehogarla... ...en el aceite anterior... ...junto con el puerro... ...y el pimiento verde... ...también picados... ...agregar cuatro dientes de ajo fileteados... ...y dejamos sofreír... ...trocear las tanas limpias... ...y agregarlas al sofrito... ...con una rama de romero... ...salpimentar... ...y dejamos cocinar... ...cinco minutos. Continuamos en la Sierra de Aracena... ...y Picos de Aroche... ...en la provincia de Huelva... ...donde estamos aprendiendo... ...innumerables cosas acerca... ...de las características y propiedades... ...de nuestro producto estrella de hoy... ...las tanas. La suerte que ofrece la tanas en la comarca... ...no sólo viene bien para en este caso mi negocio... ...para servirla a los clientes... ...sino que sirve también como escape... ...a la hora de pasear por el campo... ...de contemplar los paisajes de otoño. La recogida de setas de temporada... ...es una estupenda oportunidad... ...para salir al campo con familia o amigos... ...realizar ejercicio sano... ...disfrutar de la naturaleza... ...y llevarnos a casa exquisitos frutos para cocinar. La tana es una seta muy fina... ...que como yo siempre recomiendo... ...va muy bien simplemente a la plancha... ...con un poquito de ajo y aceite de oliva... ...pero en el caso de hoy, en el día de hoy... ...la vamos a preparar salteada también... ...con un poquito de jamón... ...excelente de nuestra Sierra de Huelva. La amanita caesarea... ...tana, oronja, huevo de rey... ...es sin duda la deliciosa reina del bosque... ...con esta seta... ...podemos disfrutar de experiencias gastronómicas únicas... ...después de una jornada en el campo. ¡Qué malo tenía que estar lo que estaba probando ese señor! ¡Qué pinta tenía! A esta hora no se puede poner eso en la tele... ...vamos, ¿a quién se le ocurre poner... ...una cosa de comida en la tele hasta ahora? Es que yo a la gente... ...ah, vale... ...cómetelo... ...seis años, ¿eh? Cuando empezamos yo me acuerdo... ...os los documentos de corazón... ...no había programas por la noche... ...estaban todos los programas por la mañana... ...y dijimos... ...por la noche... ...que también hay criaturas que a lo mejor que por la mañana trabajan... ...y no pueden ver los programas... ...y al final... ...ahí estáis... ...muchas gracias, ¿eh? ...la familia de Cometelo cada día más grande... ...crecemos, crecemos... ...amador ya dentro de nada... ...va a dormir ya en un cuarto solo... ...lo vamos a sacar de la cuna... ...y le vamos a echar... ...a nuestro sofrito... ...que mirad qué pinta tiene... ...pimentón... ...este arroz no lleva nada de azafrán... ...no lleva el color clásico amarillo... ...le ponemos un poquito de pimentón... ...aquí... ...mezclamos... ...y ya sabéis que el pimentón... ...tenemos que tener preparado un elemento para que no se queme... ...pues el elemento que le vamos a tener... ...es... ...si estamos en Huelva... ...pues un poquito de vino... ...del condado... ...que lo tengo aquí preparado... ...vasito de vino del condado que le echamos... ...y así no se nos quema el pimentón... ...vamos siempre mezclando... ...se evapora el vino bastante rápido... ...el alcohol del vino... ...y le vamos a incorporar arroz... ...mirad... ...como queremos hacer mucha cantidad... ...vamos a echar dos vasos de arroz... ...serían dos vasos de estos... ...lo que tenemos aquí son dos vasos... ...como queremos que el arroz sea caldoso... ...un poquito así caldoso... ...vamos a poner... ...el triple... ...de caldo que de arroz... ...si ponemos dos vasos de arroz... ...vamos a poner seis vasos de caldo... ...seis vasos de caldo... ...para entendernos son... ...un litro y medio... ...o es un litro y medio mejor dicho... ...cuatro vasos... ...es un litro... ...cuando en una receta veis... ...dos vasos, medio litro... ...tres vasos, tres cuartos de litro... ...cuatro vasos, un litro... ...pues le vamos a poner... ...un litro y medio, seis vasos... ...le ponemos también un clavo... ...para dar algo de sabor... ...ahí encima... ...y vamos a sofreír brevemente... ...el arroz con las verduras y las tanas... ...lo vamos sofriendo... ...os recuerdo que le hemos echado sal... ...y pimienta... ...y además el caldo... ...caldo de carne que le vamos a poner... ...que quede muy suave... ...caldo de ave le podéis poner también... ...o caldo de verduras... ...yo os recomiendo... ...que den un poquito de temperamento... ...ya que lleva pato... ...vamos a ponerle un caldito... ...un caldito de carne... ...mezclamos aquí... ...y venga, vámonos... ...el caldo, vamos echando... ...si veis... ...cuidado que es que estoy echando... ...y me quedo así sin cacerola... ...pues nos echamos todo... ...echamos un poquito... ...le doy fuego arriba... ...fuego alto... ...y añadimos... ...vertemos todo... ...aquí... ...y no solo pongo el caldo... ...castañas... ...mirad, podéis poner castañas pilongas... ...las castañas pilongas... ...no es este caso... ...las castañas pilongas... ...son castañas que están secas... ...se le ha ido la humedad... ...le han quitado el agua que tienen... ...entonces lo que podéis hacer... ...por ejemplo... ...si vais a utilizar castañas pilongas... ...para no tener que pelar castañas... ...pues compréis las castañas pilongas... ...y las dejáis metidas en el vaso... ...del vino del condado... ...todo la noche anterior... ...todo el día anterior... ...y van absorbiendo el vino... ...y al final se ponen castañas esponjosas... ...pero de vino... ...y ya están tiernas... ...es una posibilidad... ...la otra... ...lo que hemos hecho nosotros... ...asar castañas... ...como hicimos aquí... ...hace unos días... ...sartén con un poquito de sal... ...y las castañas con una rajita... ...para que no salten... ...y las vamos rehogando... ...rehogando, rehogando y salteando... ...y se pelan fácil... ...y si no... ...otra posibilidad... ...que es que en invierno... ...humito, olor a castañas asadas... ...nos acercamos... ...dame un cartuchito de castañas asadas... ...las pelamos... ...y usamos esas castañas... ...pues... ...echamos las castañas... ...que va muy bien también con el pato... ...va muy bien con la época... ...mezclamos así... ...y de momento lo único que tenemos que hacer... ...es dejar que comience a hervir... ...una vez que hierva... ...una vez que comience a hervir... ...lo vamos a dejar 13 minutos... ...vamos a ir removiendo de todas maneras... ...13 minutos removiendo... ...y cuando hayan cumplido los 13 minutos... ...aquí os espero... ...nada, nosotros tardamos mucho menos... ...no me vais a esperar tanto tiempo... ...en cuestión de segundos... ...estamos de regreso... ...pues el arroz casi, casi... ...llegando... ...a su tiempo de cocción... ...y la pechuga de pato... ...mirad, tal cual la habíamos apartado... ...que la habíamos dejado ahí en un ladito... ...la vamos a cortar... ...en finos medallones... ...así... ...todavía están crudos por dentro... ...le vamos a dar el último toque de cocción... ...por supuesto... ...hay de todas maneras a quien le gusta... ...el punto de cocción de la carne de pato... ...al igual que la carne ternera... ...o incluso el cordero... ...pues le gustan diferentes puntos de cocción... ...aquí cada uno que lo ponga como más le guste... ...lo pasa que... ...si es cierto que lo que está es fría por dentro... ...entonces vamos a darle... ...el golpe ya... ...para terminar la receta... ...mirad, tenemos... ...el arroz casi en su punto... ...como podéis ver... ...mira, mira, mira... ...qué velocidad... ...que es lo que buscábamos... ...y cuando todavía está así caldoso... ...apago fuego... ...tal cual, apagado... ...nos venimos... ...cogemos... ...el miquit... ...cortamos... ...bastones... ...no os preocupéis si se rompe... ...que es que... ...lo que vamos a hacer ahora es... ...precisamente romperlo... ...cortamos el miquit... ...la cacerola, que ya arropa unos poco... ...y añadimos... ...ya con el fuego... ...veis, se ha apagado... ...ha perdido el hervor... ...con eso conseguimos... ...que se derrita... ...no que se separe la grasa... ...sino al final se corta... ...una especie como que se corta... ...se queda muy desligado... ...vamos a aprovechar bien aquí... ...y esto... ...con el fuego apagado... ...mirad, mezclamos... ...que se mezcle bien con todo el arroz... ...le estamos dando... ...ese sabor definitivo... ...ese complemento perfecto... ...para las tanas... ...para las verduras... ...para el arroz... ...mezclamos, mezclamos... ...todavía veis el arroz humeante... ...calentito, calentito... ...y ahora sobre ese arroz... ...que está caliente... ...y que hemos puesto el miquit... ...vamos a coger... ...y hacemos así... ...y extendemos el pato... ...cortado en láminas finas... ...es importante que esté cortado... ...en láminas finas... ...vamos poniendo... ...alrededor... ...si fuera una paella de marisco... ...pondríamos los langostinos... ...como es un arroz con pato... ...vamos poniendo... ...medallones de pechuga de pato... ...tierna... ...si fuera otra carne... ...otra carne de otra parte... ...mejor dicho el pato... ...tendríamos que darle más cocción... ...tendríamos que asarla... ...tendríamos que confitarla... ...la pechuga de pato... ...con ese golpecito que le hemos dado... ...y este calor... ...que ahora mismo ya le está dando por abajo... ...el arroz... ...es más que suficiente... ...extendemos bien... ...eso sí... ...no le hemos puesto nada de sal... ...ni de pimienta... ...entonces... ...simplemente le vamos a dar... ...un último toque de sal... ...a la pechuga de pato... ...ponemos aquí... ...ponemos aquí... ...dos que nos quedan... ...y el último... ...aquí... ...eh Enrique... ...no le doy la pimienta... ...y el último lo ponemos aquí por ejemplo... ...ahí en medio... ...pongo un pelín de sal... ...a la pechuga... ...tenemos que trabajar un poquito rápido... ...para que no se le vaya el calor al pato... ...pimienta... ...un pelín por encima que le va muy bien... ...y cogemos... ...y tapo... ...aquí está... ...y entonces vais a ver cómo... ...empieza como a oscurecerse... ...se empieza a empañar el cristal... ...veis que se va empañando por los lados... ...se está empañando... ...pues ese es el calor suficiente... ...para que se termine de cocer... ...estaba el arroz 13 minutos... ...esperamos hasta los 16 minutos... ...es decir, 3 minutos... ...mirad, mirad cómo está ya empañadito... ...3 minutos que lo dejamos ahí... ...para darle ya ese toquecito final... ...que nos quede la pechuga de pato... ...bien cocinada... ...pero no muy hecha... ...porque si nos queda muy hecha al final... ...queda muy seca... ...lo dejamos... ...2 minutos y medio... ...que queda más o menos... ...último repaso... ...y os muestro cómo queda... ...nuestro arroz con pato y tanas... ...agregar una cucharada de pimentón... ...y el vino del condado... ...dejar que evapore el alcohol... ...y añadir el arroz y un clavo... ...remover y verter el caldo y las castañas... ...dejar cocinar 13 minutos... ...removiendo de vez en cuando... ...y probar de sal... ...cuando el arroz esté casi listo... ...apagar el fuego... ...añadir el medallón de foie troceado... ...y remover bien... ...finalmente cortar la pechuga de pato reservada... ...en finas lonchas... ...y disponerla sobre el arroz... ...salpimentar, tapar... ...y dejar reposar 3 minutos... ...para que se cocine la carne... ...familia... ...3 minutitos tapado... ...mirad lo que tenemos aquí... ...gotitas de calor, gotitas de calor... ...y debajo, abracadabra... ...se hizo... ...el arroz con pato y tanas... ...esto como diría mi padre... ...lo que se merece es una terracita... ...para sentarse a gusto... ...y disfrutar de él... ...qué pinta, por favor... ...fácil, sencillo... ...lo ponemos al centro... ...y nos aseguramos que hemos triunfado... ...lo único para servir... ...mirad, podéis mezclar... ...ahí, revolvemos todo... ...pero a mí lo que me gusta es yo... ...aparto un poquito... ...pato... ...lo echamos a un ladito... ...para que se vea... ...si no es que se acaba el pato... ...mezclado con todo... ...lo ponemos así... ...y ahora, en esto que he quitado... ...ahí... ...mezclamos siempre... ...el arroz... ...hay que mezclarlo bien antes de servir... ...porque el que está abajo... ...normalmente tiene un punto de cocción... ...levemente diferente... ...al que está arriba... ...y vamos poniendo... ...arroz... ...os decía que es un arroz... ...que no tiene el color ese amarillo... ...del arroz... ...de la costa, ¿eh?... ...colores de pimentón... ...y colores de sierra... ...colores de montaña... ...no le he puesto ni tomate... ...ponemos así... ...vamos a poner el caldito que está aquí... ...para que sea... ...es arroz... ...mira, mira, mira, mira... ...no va a caer foie aquí... ...ole, ole, ole, natilla de colores... ...ponemos así... ...castañitas que tenemos ahí... ...tenemos foie... ...esto, que lo igualamos... ...y ahora encima... ...oh, oh... ...uno... ...vamos a taparlo... ...que no coja frío... ...dos... ...¿a ti te gusta el pato? ...sí... ...pero como para que yo haga así ahora mismo... ...y tú seas capaz de comerte uno... ...no seas capaz... ...yo para que le pregunto... ...y ponemos otro más... ...venga, y uno más atravesadito así... ...y listo... ...esto lo pongo ahí... ...es para ahí... ...aguantadme, aguantadme... ...terminamos con un poquito... ...de romero que tiene un porqué... ...como está caliente el arroz y el pato... ...si pongo el romero así en un lado... ...cuando llega a la mesa... ...nos da olorcito a romero... ...mira, mira, mira, mira... ...familias... ...sierra, sierra de aracena... ...y picos de arroche, huelva... ...arroz, con pato y tanas... ...y además castaña... ...y toda la verdura... ...y todo lo que queráis ponerle... ...pero el ingrediente fundamental que no falte... ...el cariño y vosotros... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...y qué sé diferencia el voramiento... ...cuanto más больше a eso... ...o este año... ...el exercises...